Pero no vas a negar, Nicolás, que desde que Grace se fue, te ha cambiado el ánimo. Estás más alegre, más relajado. ¿Has conocido a alguien? ¿Estás engañando a Grace? Ayer, cuando saliste todo perfumado, me dijiste, ya te vas a enterar. Si es una chica de nuestro contexto sociocultural, yo no me opongo. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Yo pienso igual. Mi desayuno vegano. Permiso, me voy a mi cuarto. Debí comprarle su teléfono a Nelly Francheja para no tener que hablar con Grace. No. ¿No? ¿Para qué? ¿No quiero hablar con ella? ¿Para qué? ¿Para escuchar insultos, reclamos? No, no, no. Bueno, en algo mi papá tenía razón. Sí, pues. Conocí a una chica. Rubí se metió tan, tan, tan dentro, tan al fondo que es difícil sacarlo. ¿Qué hago con todo lo que siento? He intentado de todo para olvidarte, sacarte de mi corazón. Es imposible. Soy una estúpida. ¿Cómo no le acepté ganía a Manolo? He podido venderlo, qué estúpida soy. Nicolás de las Casas me puede comprar uno mejor. Es suficiente. No, solo estaba viendo el anillo. No pienso reincidir con Rubí. ¿Piensas reincidir con lo innombrable? Acabo de decir lo contrario. Te conozco perfectamente. Estás un poco alterada. No voy a darte una agüita de manzana. No, no, no. Necesito algo más fuerte. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa y tus modales? Se esfumaron. Ahora que estoy con Joel González. ¡Qué buena! Vete de mi cuarto, ¿quieres? ¿A quién me ibas a llamar? ¿Y eso qué te importa? Sí me importa. ¿Es cierto que estás saliendo con alguien? ¡Es cierto! No, yo no he dicho que sí. Bueno, pero pudiste negarlo y te quedaste callado. No, monga, no estoy saliendo con nadie. No he conocido a nadie que me va a olvidar a Grace. ¿Contenta? No, porque no te creo. Tú eres un hombre casado. Separado. ¿Y eso te da derecho a ser lo que te da la gana? Monga, ¿acaso yo te he dicho algo cuando has regresado con Joel? ¿Te importa mi opinión? No, ¿verdad? Entonces yo espero el mismo respeto. Grace no se merece... Monga, por favor, ya me cansé de hablar de Grace. Vete. Hermanito, ¿tanto luchaste para rendirte antes de cumplir un año de casado? Es curioso. Tú terminaste con Joel sin darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Y no sabes cuánto me arrepiento pensando en todo el tiempo que hemos perdido. Monga, te propongo algo. ¿Qué te parece si seguimos con la dinámica de toda la vida? Esa que nos ha funcionado tan bien. Yo no me meto en tu vida y tú no te metes en la mía. ¿Puede ser? ¿Y? ¿Estás saliendo con alguien? No lo aceptó, pero yo creo que sí. ¡Bien! Ay, ¿qué? Yo soy su madre y tengo todo el derecho a estar feliz. Lo mejor es que esté con su familia. ¡Ah, no! Porque la culebrita secuestró a la bebé. No la secuestró, mamá. Se la llevó sin su consentimiento. Y Ronald Cruz y su ejército de abogados ya tienen lista una demanda penal contra Grace. ¿No es cierto? ¡Nona! Es mi bisnieta. A ver, ¿tú quieres que Nicolás se reconcille con Grace, pero la tratas como una delincuente? ¡Se lo merece! ¿Pueden irse más lejos para hablar de mí? ¡Las estoy escuchando! Yo nunca voy a estar de acuerdo con ustedes. Fernandita. Hoy quiero que sepas mi corazón. Mi Nico se olvida de la culebrita. Pronto se olvidará de la culebrita. ¿Quién es? Soy yo, tu nono. ¿Nono, vas a hablarme de Grace? No, de ninguna manera. Está bien, pasa. Antes que me digas cualquier cosa, Nono, por si acaso, no estoy saliendo con nadie, ¿sí? Mira, a tu nono no lo tienes que engañar. Yo sé lo que es cansarse de tu esposa. Cuando las mujeres se casan, automáticamente se consideran como tus dueñas. Te tratan como si fueras un artículo. Como si fueras una cartera, un par de zapatos. Y hay hombres que les encanta esa situación de esclavitud y su visión. ¿Como el señor Lucho, el papá de Grace? Sí. Hay idiotas como Lucho González. No he venido a hablarte de gente insignificante que no vale la pena mencionar. He venido a hablarte de lo que decías que entre tú y la Monsefuanita no pasó nada. No, 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 no. Entre Monserrat y yo no ha pasado nada. Ay, Nicolás. Estamos entre machos alfa. Porque ese empleadito está... No, no, no. ¡Basta! Por favor, no sé qué estará pasando por tu cabeza, pero entre Monserrat y yo no hay nada. Bueno, yo no digo que tengan una relación formal porque eso sería mal visto. Pero en la clandestinidad de la noche, en la oscuridad. Ay, Dios mío. Eso es lo que aprendiste de Francesca. Tratan a Nono como si fuera un huevo. No, no. Nono, no te estoy botando de mi cuarto. Simplemente te pedí un poco de privacidad. Y además no entiendo de dónde han sacado eso de que Monserrat y yo tenemos algo. Ay, qué bien se siente regresar a tu centro de trabajo después de haber sido despedida injustamente. Yo necesitaba una reivindicación. Y qué bonito se sintió ver al joven Nicolás sacando cara por mí. Tan guapo. Enérgico. Defendiéndome a capa y espada. ¿Cómo fue eso que dijo? No, Monserrat, no eres fea. Pero esto no tiene nada que ver con que me guste eso, no. Igual lo que ellos te hicieron estuvo muy mal. ¿Votarte sin decirte nada? Claro, votaron a la empleada para que no se meta con el niñito de la casa. Ya, bueno, pero imagínense que sí, sí estoy interesada a Monserrat. ¿Qué creen? ¿Que votándola me van a alejar de ella? Ay, qué lindo el joven Nicolás. Y qué suerte tiene la señora Grace. Porque yo creo que al final se van a arreglar. Aunque su defensa fue tan especial. Como si yo fuera algo más que una simple empleada del hogar. Ya, bueno, pero imagínense que sí, sí estoy interesada a Monserrat. ¿Qué creen? ¿Que votándola me van a alejar de ella? Ay, no, no lo puede ser. Pero la forma como lo dijo... ¿Y si ese fuera el caso? ¿Y si yo me hubiera fijado en Monserrat? No puede ser. ¿El joven Nicolás se ha enamorado de mí? Caliente como el sol que quema, hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas, linda norteña me va a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!